Un niño en situación de calle no sabe cuál es la ilusión de recibir a los Reyes Magos. 40 municipios de los 100 más pobres del país están en el estado de Oaxaca, según estadísticas de la Asociación Canica de Oaxaca. De los 570 municipios que tiene Oaxaca, 448 presentan índices de pobreza alarmante. El impacto de la crisis económica es luego el grado de vulnerabilidad para la niñez y adolescencia oaxaqueña, ya que de acuerdo con la UNICEF, en tiempos de crisis, las posibilidades de que las niñas, niños y adolescentes dejen sus estudios para trabajar y así apoyar al ingreso del hogar incrementan. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coloca a Oaxaca como uno de los estados más pobres y con mayor rezago social en México. De acuerdo a los mapas de pobreza multidimensional diseñados por esta misma institución, Oaxaca tiene un rango de 60 al 80% de la población que se encuentran en situación de rezago en cuanto a desarrollo humano. Jesús es uno de esos niños que venden dulces y que andan por las calles del centro de la ciudad de Oaxaca y que también no recibirán regalos por parte de los Reyes Magos en este año. Cuando le preguntamos de la ilusión que tiene sobre recibir juguetes, Jesús no sabe realmente qué es que le regalen un juguete. ¿Tú qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Sí. Oye, por ejemplo, si pudieras pedirle algo, ¿qué le pedirías a mi amigo? ¿Qué le pedirías? No sé. ¿Vas a decir, por ejemplo, que estos juguetes son para regalárselos a los niños? ¿Pobviamente qué quieres, qué pedirías aquí? ¿Una pelota, un palo de fútbol, un básquetbol? Básquetbol. El gobierno municipal, así como diversas asociaciones, en estos días regalan juguetes para repartirlos a los niños que no tienen la ilusión de jugar con un juguete nuevo. MVM Televisión regalará juguetes a los niños de escasos recursos este sábado 9 de enero en el Paseo Juárez-El Llano y luego en la Plaza de la Danza a partir de las 10 de la mañana. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.